Inocente La voz romántica, el estilo que nos distingue La voz romántica, el estilo que nos distingue No sabes que conozco, que no te gusta dormir Pero vuelves por las noches, que no llegas a dormir No sabes que conozco, que no te gusta vivir Y en una noche sola aparecerás, del otro lado de esa puerta queriendo sufrir Ya que te perdoné, mirándome a los ojos, pidiendo una oportunidad Y en esa noche en la que tú volverás, seré más fuerte Pensando en por qué no puedo amarte y quererte Es que no te admirarás, si no pudieras subir más Por el tiempo, las heridas Ya se pude empujar, derradirme, que se siente A verás, no te darás, de que no morirás En los ojos, no me voy a alimentar Es que no soy, hoy despierto No me vuelvo a levantar Y en una noche sola aparecerás, del otro lado de esa puerta queriendo sufrir Y en esa noche en la que tú volverás, seré más fuerte Pensando en por qué no puedo amarte y quererte Y en mi miedo te admirarás, sólo voy a sufrir más ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!